En vivo en este momento, la Presidenta Emocionada sale a saludar a la gente en la Casa de Gobierno, en medio de los festejos y en el escenario donde se estaban desarrollando los espectáculos musicales. La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner ahora sale a saludar a la gente, tal como muchos... ...preveíamos, ahí estamos escuchando a los animadores de este evento, donde los músicos, todavía algunos sobre el escenario... Ahí está Charly García, quien cierra musicalmente esta Jornada Democrática. Y allí está Cristina Fernández de Kirchner con la banda presidencial, saludando absolutamente a todos. ¡El himno nacional argentino! ¡Gracias! 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 ¡Viva la patria! ¡Viva Argentina! Muchísimas gracias por compartir este momento histórico para nuestro país, como decíamos, para la democracia. Aquí, nuestra Presidenta, la de todos los argentinos, junto al gran pueblo argentino, en esta Plaza de Mayo, con el corazón abierto a todo el país. Gracias, muchas, pero muchas gracias. Muchísimas gracias por acercarse desde distintos lugares, por compartir con emoción y con muchísimo amor cada instante del día de hoy. Aquí está nuestra Presidenta, la de cada uno de nosotros, la de cada argentino, asumiendo el compromiso de dirigir nuestro país, la República Argentina. Un fuerte aplauso para todos nosotros, como ciudadanos, como pueblo, como nación. Somos argentinos, hoy y siempre. ¡Viva la patria! 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 ¡Viva la Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yo quiero decirles que a todos ustedes, a los 40 millones de ajentinos, que mi compromiso como Presidenta de la Nación. Mi compromiso con la patria, mi compromiso con Dios y mi compromiso con Él y conmigo misma es precisamente gobernar para los 40 millones de argentinos porque estoy convencida que tenemos que dar vuelta a la página de la historia, del desencuentro, del enfrentamiento, de la confrontación. Estamos como Él lo dijo hace 8 años y medio, cuando dijo cambios en nombre del futuro casi premonitoriamente, avizoraba porque era uno de los mejores cuadros políticos, avizoraba que se venían tiempos diferentes en nuestro país y en el mundo y aquí estamos en un mundo convulsionado, complejo, difícil, con nuestro modelo nacional, popular y democrático de pie, dando testimonio de que es posible un desarrollo diferente que centre en el pueblo, que centre en los trabajadores, en los jóvenes, en las mujeres, en los estudiantes, en los centros intelectuales, en los empresarios nacionales, las posibilidades de crecer y distribuir, distribuir conocimiento, distribuir la palabra, distribuir el ingreso en definitiva, distribuir democracia, que de eso se trata después de todo. Gracias, muchas gracias a todos y a todas, que Dios los acompañe, inspirarle, inspirarle a él, que nos cuide y nos ayude a no equivocarnos, gracias, muchas gracias, fuerza, y a seguir trabajando como todos los días, como todos los días, gracias. Gracias, Presidenta, y a todos los asistidos, gracias por este día de felicidad, por su compromiso, y gracias a todos, por involucrarse y ser parte de esta dicha, de esta democracia plena, que hoy podemos disfrutar en nuestro país. Muchísimas gracias a todos. Da amor, de eso se trata, y tener, ni más ni menos, un país democrático con justicia social. Da amor, de eso se trata. Da amor, de eso se trata. Dar lo que tengo, todo me da No cuento el vuelto, siempre es lo más Dar esta es solamente una manera de andar Dar esta lo que recibes es también libertad Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí Siempre hay alguien con tus ojos esperándome a sufrir Y es porque dar es dar Dar y amar Gracias nena por tu vida una vez más Dar esta es solamente una manera de andar Dar lo que tengo, todo me da Dar, 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 dar No cuento el vuelto, siempre es lo más Dar, 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 dar Estar de menos su estado más Dar, 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 dar Gracias por construir un país inmensamente feliz Muchísimas gracias y que Dios lo bendiga Nos empezamos de gol Nos saboreamos el prego Como salidos del encuentro de amor Vos tenías que enviar De mochilas cansan Yo bateaba veras sin sol Y en el escolar todo lo sé Cantamos y no ya se andamos Sin nada de mapas Ni de candado Arriba corollas Y nadie está muerto Vamos a curar con esta vida Marrita Un ramo de sueños Amado y corollas No te voy a escuchar No nos suele tanto No te desvanez Hasta los más altos La sigue tremando No te desvanez Hasta los más altos No solo nos olvidamos En nuestro viaje levantado En nuestra bandera Con orgullo De ser argentinos Qué lindo Gracias Nunca dejo que nada Hago unido en mi amor Pero no me acuerdo tal Mi amor Hoy me siento a razón De tus piernas de por mí De conversa a mí Sobre el dolor Como los cantantes De tus piernas de por mí Salen de noche En la noche Con las alas descascas En puntas de mi Arriba la noche Que el tarde está vuelvo Vamos a curar con esta vida Marrita Un ramo de sueños Abante Por lo que no luchan No nos suele tanto No pires la toalla Que hasta los más altos La sigue tremando No pires la toalla Que hasta los más altos Que linda tarde Una tarde De amor De confraternidad Con un ángel Que nos mira Acá alante Gracias Gracias Argentina Gracias Muchas pero muchas gracias Y felicidades Porque somos un país Soberano Y democrático Las fiestas Sí Acá en la plaza Porque estamos justamente Festejando la democracia En este día Están pero también